Gloria al nombre de Jesús, Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos, pastores, líderes, miembros en general, en todos aquellos lugares donde este video pueda llegar. Mi nombre es Javier Bustillo, pastor de la Iglesia Cristiana Roca de Salvación aquí en Atlanta, Georgia. El motivo de grabar este corto video es para dejarles saber que hemos tenido este fin de semana pasado a nuestro hermano Roger con nosotros y Dios ha hecho cosas maravillosas a través de la vida de él. Dios lo ha usado tremendamente, trayendo liberación y sanidad a muchas almas. Reconozco lo mucho que necesitábamos esta bendición, ya que quiero relatar un poquito así breve cómo empezó todo. Un día venía de predicar en uno de los grupos de crecimiento que tenemos en la iglesia y pasé por un lugar aquí donde nosotros vivimos, donde muchas personas caminan hacia ese lugar. Es un lugar que aquí le llaman un lugar de espantos, cosas así que pasan en el mes de octubre por acá. Y yo le pregunté al señor que qué pasaría con todas esas almas que caminaban hacia ese lugar y otra de las preguntas que yo le hacía a mi señor era Señor, ¿por qué esa gente invierte en dinero para poder entrar a ese lugar? Y cómo ellos también buscando desesperadamente un parqueo para poder dejar sus autos, sus carros y luego caminar a veces hasta, vamos a decir, si es posible en media milla o tal vez menos, para poder llegar hasta ese lugar y para encontrar o buscar encontrar algo ahí. Y yo le pregunté al señor que por qué la gente no hacía eso para poder llegar a las iglesias y tener eso de poder, hasta esa desesperación, ese deseo, aún de pagar por un parqueo hasta 10 dólares para poder caminar hacia la iglesia. La gente no lo hace para llegar a la iglesia, pero sí lo hacen para llegar a ese lugar. Y yo le preguntaba al señor, ¿qué pasa señor? ¿por qué esto? Y el señor en esa ocasión inmediatamente me dio una respuesta y me dijo el señor, ¿qué tienen ustedes que ofrecer? ¿Qué tienen ustedes que ofrecer? E inmediatamente cuando Dios me dio esa palabra, empecé a llorar. Llegué a mi casa ese sábado y lloré, lloré delante de la presencia del señor. Le pedí perdón al señor y le dije también al señor que entonces nosotros que nos diera algo para que la gente pueda llegar a las iglesias, porque la gente está llegando a las iglesias y en las iglesias ellos llegan con muchas ataduras, con muchas cadenas. Ellos llegan a las iglesias y escuchan el mensaje y ellos saben que es verdad. Y luego algunos reciben a Jesús, pero no pueden mantenerse ahí porque traen muchas ataduras. Y luego también mucha gente llega buscando sanidad a las iglesias, pero en las iglesias no hay sanidad. No hay liberación, no hay sanidad. Entonces yo me preguntaba por qué y Dios me respondió ahí. Así que empezamos nosotros ese mes a clamar, a clamar, a clamar todo ese mes de octubre en ayuno, en oración, clamando a Dios porque Dios nos mostrara algo y que pasara algo en la iglesia. Y de pronto empezamos a tener servicios muy bendecidos por la presencia del Espíritu Santo de tal manera que en ese mover del Espíritu de Dios empezaron a manifestarse también algunos espíritus, algunos demonios ahí en algunas personas. Y cuando pasó eso, entonces nos dimos cuenta que algo pues estaba pasando ya, algo estaba sucediendo. Ahora vine yo como pastor y empecé a orar al Señor. Y yo dije, Señor, danos sabiduría para poder lidiar con todo esto. Porque sabemos que así como Dios es real, también Satanás lo es. Y que así como los ángeles son reales, también los demonios lo son. Y nosotros no podemos ignorar eso. Y no podemos ignorar lo que dice la Escritura, que nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo porque el enemigo tiene dormida a la iglesia, la tiene ciega, no puede ver. No podemos ver la obra que Satanás está haciendo en la iglesia para detenerla, para que la iglesia no se levante en el poder del Espíritu Santo y pueda haber ese avivamiento, hermanos, y pueda haber esa bendición, esa libertad de verdad en el pueblo de Dios de disfrutar ciertamente la plenitud de Jesucristo. Y por lo tanto, hermanos, Dios me guió en lo que yo estuve orando y clamando a Dios por sabiduría y por presencia de Él y dirección de Él a través de su Espíritu Santo. Dios me guió a este ministerio del hermano Roger Muñoz, el Ministerio Cristo Libera. Y empecé ahí a buscar y a darme cuenta, a buscar información y a darme cuenta de cuántas cosas, de lo glorioso, de las maravillas que Dios ha estado haciendo en la iglesia, aquí en la iglesia cristiana Roca de Salvación. Así que, hermanos, pastores, líderes, yo les animo en el nombre de Jesús a que abramos nuestros ojos, a que clamemos al Dios vivo que nos muestre, que nos revele lo que nosotros vamos a hacer para que nuestras iglesias empiecen a levantarse libres, libres, completamente libres, libres de toda atadura del enemigo, libres de amargura, libres de rencor, libres de resentimiento, libres de brujería, libres de hechicería, libres de un montón de pactos. Hay gente que está pactada y no lo saben, libres de todas esas cosas, hermanos. No lo hemos podido ver con nuestros ojos, aquí en la iglesia cristiana Roca de Salvación, el fin de semana pasado que estuvo nuestro hermano Roger con nosotros, de cómo hay tantas ataduras en el pueblo de Dios, y nosotros muchas veces no nos estamos dando cuenta. Pero es tiempo que en el nombre de Jesús de Nazaret, abramos nuestros ojos. Le permitamos al Señor que abra nuestros ojos espirituales y podamos ver todo este trabajo del enemigo, del maligno en la iglesia y que en el nombre de Jesús nos sacudamos a todas esas cosas. Yo mismo como pastor he recibido una gran bendición en mi vida. Había muchas cosas en mi vida también que estaban estorbando, que yo no sabía, que yo venía lidiando con ellas desde mi niñez. Maldiciones que vienen y no nos damos cuenta y las cargamos y sufrimos y pasamos cuantas cosas en la vida. Pasamos cosas que no quisiéramos haber pasado porque sufrimos muchas cosas, diferentes cosas que pasaron en nuestra vida. Y las veníamos arrastrando y estamos en el Evangelio y las veníamos arrastrando sin saber que muchas veces hay cosas que vienen aún de nuestros padres, de nuestros abuelos, que se pasaron a nuestra vida y por eso nuestra vida ha sido a veces hasta un fracaso, a veces una vida muy raquística en muchas situaciones y nosotros no sabíamos por qué. Pero ahora, gloria al nombre de Jesucristo, Dios nos ha mostrado todas estas cosas y nosotros por eso ya no nos vamos a quedar callados, vamos a predicar, vamos a seguir predicando este Evangelio, el Evangelio de verdad, el Evangelio de la salvación, el Evangelio que liberta a los cautivos y que sana a los enfermos y sobre todo el Evangelio que nos ofrece el camino hacia la vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios me lo bendiga, yo estoy feliz, tengo mucho gozo en mi corazón por todas las cosas que Dios está haciendo y las cosas que Dios seguirá haciendo a través de nuestra vida eterna a través de nuestra vida eterna.